1, 2, 1, 2 ¿Vale? Ya está Hola Hola a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un vídeo y vamos a hacer una cosita que va a ser una Brianda Battle Packs Tengo 11 y vamos a abrirlos, ¿no? Yo creo que se ha pasado la moda, pero... Estaría bueno que hubiese un 14 Yo creo que... Tente comprar ¿Por qué no, no? Tiene igual, aquí en nuestros canales no sé si es moda Nada más que Brin sale a tipo en mi canal Y estamos aquí con... EFEMO DURO 24, ¿eh? Y estamos aquí con productos que bueno, que siempre está por ahí atrás ¿Eh? Productos Y bueno, vamos a ir abriendo Va a empezar él a abrirlo Toma, yo veo aquí en cámara, va a empezar él a abrir el primero El de navidad, ¿eh? Ojo Ojo, un boado, oye X No sé que puede ser lo bueno, pero da igual Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A full Ah, hostia, ¿qué es eso? Anda, ¿se puede coger el avión también? No, hay un aspecto Ah, pero bueno Al inventario fuera Añadir al inventario Toma, por culo, está guay, ¿qué coño es eso? Aumento de XP patrulla Hostia, guapo, pero ¿desde cuándo sale eso? Eso sale de navidad Ah Eh, mira, aparecen las bolsas de navidad, si te fijas, ¿no? Una casa con agua arriba Vale, si da igual, déjalo X Vamos a abrir Yo voy a abrir uno de navidad también, vamos a ver Productos, ¿lo quieres abrir tú o lo abro? Lo abro yo X Bueno, la verdad es que no ¿Qué es eso? Un arma que se usa mal, colega La M de 19 A la mierda, descarta con 30.000 Bueno, ha recibido 30 Ojo, aumento de XP Vale, vale, vale Los otros quieres abrir tú Mira, mira, mira El... Y, X Ahora Vamos, vamos, vamos Yo sé descalos de ti y punto ¿Qué es eso? Es igual, tío Es igualito el arma, yo no sé en qué momento Ya, a ver Pero es que el arma es igual El mejor arma voy a abrir yo y luego Lo vamos a abrir todos juntos Hay 3 de revisión ancho, vamos, 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 abrir Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Legendario! ¿Qué coño? Bueno, a ver, no está mal, no está mal Me voy a quedar porque legendario Lo voy a abrir, vamos, vamos Podrías haber vendido esto, podrías haber comprado mejor No puede tocar, eh Es para arriba Lo mejor Trazadora Te va a tocar eso Te va a tocar eso Te va a tocar eso, verás Verás, 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 verás Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el blanco, ahí está el blanco Ahí está, ahí está, ahí está Míralo, 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 pues no lo queda mejor Ah, ese ya lo tenía, loco Ese ya lo tenía Da igual Da igual que fuera A la mierda Que tipo de rodeo te igual a saber No lo habrá sabido Lo bueno a la altura de la ¿Productor? Dale, caña, vende Ese, dale pa'lante, vende Dale, dale A la... No, el blanco Ok, a ver, a ver Ojo, bueno, no está mal ¿no? Este me ha gustado Vamos a abrir los de Revisión 6 A ver qué pronto cae Va, 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 Wini Oye, ¿por qué me toca a mí siempre lo que es? Ostia, que guapo ¿Por qué a mí siempre me toca lo azul? No sé, porque añadir al inventario que está guapísimo, loco A mí siempre me toca un azul, ¿no? ¿No, doctor? Venga, ¿qué puede tocar? No sé, tío Vamos, vamos, vamos No sé, pero te ha tocado blanco A vosotros siempre os toca blanco y a mí siempre me toca azul No sé, pero a mí esto no me gusta, así que vamos ahí Ojo, si tuviese 3,90, creo que me daba para uno La revisión 6 y en el siguiente lo vamos a abrir todos juntos Vamos, vamos, vamos Lo blanco, obvio que tenéis son más grandes Y se ve, tío, tío, se ve igual Siempre de cartas, así que vamos Y por 3,90 creo que me podría comprar otro 400 Además, Battle Park 200, por 250 y 90 200, mira A ver, que te he visto aquí Por fragmentos Confirmar A ver, compra otro A ver, compra otro Pues mira, si no, vamos con otro Si es un explorador Por fragmentos, comprar Vámonos ahí Después de la puta madre Vamos, vamos, aquí Ya está, ya está Eh, espérate, que esos son todos Ah, el explorador No, no, hostia Ah, no, todos, no, la mayorita Ojo, eh Guapo, vamos con el que me toca Vamos, 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 vamos Blanco, tío ¿En qué universo? Te lo he dicho Te va a tocar una puta mierda Ahí lo tienes Eh, no lo quiero Es cantar Es cantar con una chul de mierda ¿En qué se va a tocar? Dios, me toca algo bueno ¿Qué? Otra vez blanco, tío Bueno, ¿qué cojones? Es un puto al malicente, loco Joder Cabales Te damos todos a la X Ponemos pasada Una Dos Tres No, 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 no ¡Ah! Una paga, loco azul, bueno ¿que nos toca? que mierda se a la mierda, descartar eh ojo descartamos luego que nos compramos otro venga, que ya tengo 3 o sea nos podríamos comprar otro adelante con todos los de... pero ahora mismo no quiero subir yo de nivel me compro otro es que si te compras un battle pan mejorado la venta hay que esperar de patrullar lo puedo, descartar los dos y comprarme uno 420 690 si descartas otro si descartas otro lo puedes 690 470 el vehículo tengo uno pero es que me gusta a ver, inventario más fácil a ver que tengo en inventario un fusil que es para... un fusil 960 loco ojo y esta un fusil es que esta guapo parece que... no esta guapo joder sin aprenda a usar una arma de cinto loco esta no esta mal como que es la par roja sino el rojo y este lo voy a tirar a la mierda pues no... es una par roja loco loco a cuerpo vehiculo tengo el avion y vamos a comprarnos battle pass el superior el superior no estamos aquí para hacer el par vamos 900 otra vez y otra vez lo vamos a abrir todos juntos preparados listos ya ojo la pistola lo abrimos y legemario vamos 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 hay gente que yo no me rindo yo sigo comprando descartar chaquete chaquete loco cuchillo puede decir ah pieza de cuchillo es que me gusta es una pieza de cuchillo chaquete por favor eh son 5 piezas vamos a hacer una cosa vamos a comprar mas patente esta tio voy a comprar otro pero no tengo mas no tengo mas patente no tengo mas patente no tengo mas patente yo no me rindo vamos hombre otra vez porque le doy al círculo la manía de darle al círculo nada vamos que le doy eso tiene que algo bueno por favor ostia bueno gente el modelo no lo uso nunca bueno gente espero que os haya gustado darle a like y nos vemos en otro video supongo que con el o con el seguro y pues nada gente si quieres decir algo de experiencia chau chau